Muy buenas flikis, hoy voy a probar un juego que me he encontrado por la Play Store, de hecho hay dos partes. Hoy vamos a probar la primera, el Manu Ganu. Manu Ganu. Dale al play, start to run. Ya he jugado la primera pantallita, a ver de qué iba. He visto que merecía la pena, así que ahora juego la segunda. Pues nada, eso, saltar, un juego con una estética muy infantil, pero que no, por eso está mal, la verdad. Saltar las primeras pantallitas, como siempre, serán sencillitas. Coger todas las moneditas similares. Y esa cuerda, no sé qué pintaba ahí, la verdad. Súper sencillo de momento, la verdad. No sé de esas cuerdas si tienen algún sentido, puede ser. De momento es súper sencillo, para si tenéis críos, este juego les encantará seguro. Como siempre, en todos los juegos gratuitos tenemos publicidad, de pantalla a pantalla, lo raro sería que no. A ver, está interrogante, ¿qué me dice? ¿Que hago un dash o eso es correr o qué? Ah, vale, es para pararme. Si damos una vez, paramos. Vamos otra vez, seguimos. Bueno, está probando. No es que se llama, lo que también. Paramos. Eh, perdona. Perdona, eh. Todavía paraba antes. Pero es que no conté con la distancia de frenada. Ahí, ahí podía seguir, ahí podía seguir. Bueno, la publicidad es saltable, por lo menos de momento. Lo cual es de agradecer. Eso ya me lo dijiste antes. Para, anda. No, no me da tiempo, ¿no? No fue como antes, ¿no? Bueno, ya, eh. Son solo dos obstáculos, coño. Anda, para. Anda. Anda, 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 anda. Anda, anda, ara. Ara, anda. La música es muy machacona, ¿eh? Pero muy machacona. La música no me mola mucho, la verdad. Muy machacona del señor nuestro señor. En estos, igual en alguno no necesito parar, pero no veo que haya tiempo, que nos dé bonificación por tiempo, ni nada de eso. Simplemente por coleccionar estrellitas de estas. O sea que... Muy sencillo, de momento, la verdad. Hasta que no desbloquee nuevas habilidades o nuevas historias. Porque digo yo que se hará. O no. Ahora simplemente con estos controles dificulta un poco la pantalla y ya está. O más escenarios. Los gráficos son sencillos, pero eficaces. No te puedo necesitar más. O una estética así tan infantil. Las animaciones correctas. La publicidad abundante, porque claro, las pantallas no son muy largas. Pero bueno, como os decía, como se puede saltar... No es tampoco... Nada abusivo. Toma. A ver, ¿qué me dices? Ah, que me puedo agachar también. ¿Ves cómo empiezan cosas? Porque así. Yo me imagino que se podrá ir por algún otro plano. Porque se ve como si hubiera puentes y cosas para ir a un plano más alejado, más cercano. Ahí. Algo de eso habrá. Igual se puede volver después a jugar todas las misiones. Vamos, que no te mueras hasta que llegues. Algo de esto. A ver, recordemos. Tenemos tres opciones. Pararnos. Saltar. Y deslizarnos para abajo. De momento es lo que hay. ¡No! ¿Qué kamikaze soy? What a kamikaze. Ahí no llego. Ahí no llego, ¿no? Ah, vale. Así sí. Yo creo que deberían ponerlo con tiempo. Pero no veo que tenga tiempo. Aquí no me darán las tres, ¿no? Se me han reventado. Ah, bueno, mira. Aquí me exigían cosas distintas. Salteamos. Esto es distinto. Estoy bajando en vez de subiendo. Curioset. De momento tampoco es que vaya muy rápido el scroll. Entonces... Da bastante tiempo a reaccionar. El tiempo de las reacciones es bastante holgado. Oh, yeah. Facilón. Yo quiero un bicho. Un... Un final boss de esos. No hace más que salirme de publicidad de que ya está Coco en iTunes. Coco, gran película. Si no la habéis visto, totalmente recomendable. Con críos o sin ellos. Muy guapa. Pero llevar pañuelos. Llevar pañuelos por si los lloros. El juego no está mal, pero personalmente empieza a aburrirme un poco. Igual es más pañuelos, ¿no? No sé. ¡Ey! ¿Cómo lo he controlado ahí? No tenía por hablar. ¿Para qué dices nada? Tonto que eres tu madre. Que claro, veo una plataforma y me da por saltar. Y así es lo que pasa. Un faz en toda la boca. Voy a echar la última, a ver si me joda esto, si no. A ver, ¿ves? Doble salto, vale. Empieza a complicarse. Pero falta la fía también, ¿eh? Mucha falta. Muchísima falta. Aquí tenemos dos caminos. Ah, mira, el trabajo era un poco... Ah, me dejaba irmoneditas. No pasa nada. Pero no pasa nada, me lo he dejado, ¿eh? Quería acercarme un poquito más. Me asegurado. Semana tarde, va que sí. Ya empiezan con juegos y movidas veces. Las pantallas se van alargando. Nada, está bien. La progresión de dificultad está bastante bien. Bueno, como veis, es un juego de lo más simplón. Gráficamente bien, animación es correcto. Puede estar entretenido. Conforme vamos avanzando, se va poniendo más complicada la cosa. Lo habitual. La estética es un poco infantil y quizá está dirigido más a un público, de hecho, para niños. Así que, si tenéis críos, dejádselo probar. A ver qué hacen. Lo mismo, sus sorprenden o algo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todas vuestras colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!